Snowrunner, en este episodio lo que vamos a hacer es Perdón, ya queda al menos en cargo Antigüedad independiente, que consiste en llevar Este TUS 166 hasta acá Es una misión cortita, rápida Así que, comencemos Usamos el tanque, obvio, por obvias razones, ¿no? El tanque es a prueba de cualquier tipo de terreno Vamos por acá atrás Perdón, me estoy entreteniendo con la televisión A ver Pero no te entretengas por la tele A ver, un segundo Y estoy de vuelta Ahora sí Bueno, ¿por dónde era? Subí por acá Este caminito de acá No, pero ¿qué hace? Pero ¿por qué me...? A ver, si yo tengo el puntero acá, ¿no? ¿Por qué no? Ahora sí Esos rayes que tiene el juego Agarra cada raye del juego Que uno no lo entiende a veces Bueno Vamos a ver a ver qué onda El caballito de batalla de la Segunda Guerra Mundial Mirá Si doblá es mejor, ¿no? Para mí, por lo menos ¡Dobla! Ahí va Bueno, el camino acá, ¿qué se hizo? Ah, acá Es raro Perfecciones en el camino Bueno Bueno, los encargos la verdad No fueron la gran cosa Acá en Rusia En el En la península de De Kola Ahora que vamos a perfilarlo ya para Engancharlo de adelante Así es más fácil Porque siempre están las cosas de espalda Estoy una manía a este juego Poner todo al revés Pero conmigo no vas a poder Te voy a poner al derecho Ahí Eh, 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 eh Tranquilo Ahí Jejeje, ahora sí Vámonos Cortita la misión Yo calculo que, no sé 6, 7 minutos No sé cuánto llevaré Pasa que es difícil saber Porque hice una pausa ahí De Un par de minutos Estaban pasando No sé Me enganché con algo Que estaba en la tele ahí Y dije Bo, las dos cosas no puedo Eh, eh, eh ¿Dónde vas? Las dos cosas no puedo hacer No soy mujer yo No puedo hacer más una cosa a la vez Así que Eh, eh, ¿por qué se patina? A ver Yo estoy doblando A la izquierda Y se sigue yendo No hay paciencia con esto No hay paciencia con esto Estos vehículos rusos Que no doblan Ahí sí dobló Bien Igual se va, eh Igual se va La recalcada De la lora Bueno, ahora sí Bueno, como les iba diciendo Este, no puedo Mirar La tele Está como a 2 metros De monitor O sea Y están muy cerca O sea 2 metros La distancia Longitudinal Pero la distancia Eh No sé cómo explicarlo Es como que Me tengo que hacer Para atrás Por más que esté a 2 metros Me tengo que hacer Para atrás Para ver la tele Y ahí estoy sacando La vista Como quien dice Del monitor Bueno Vamos a mojar Unos pavadas Y ¿Por dónde vine? ¿Por dónde vine? Y sí ¿Por dónde vine? No ¿Qué hice? Ahí Bueno Vámonos ¡Avanti! Full trote No Yo vine por acá Yo vine por acá Estas garrafas ahí No sé qué más había ahí Pasa que lo que está pasando En la tele Está interesante Parece una vieja Oh Qué gamberoni Estoy comentando Lo de la tele Por la duda No estoy comentando Lo del juego Ni estoy mirando El monitor Bueno Sí De reojo Vamos a mirar El monitor Porque justo Acá hay árboles Curvas Y Ahora se viene La zona del barro Echa para atrás Bueno No sé si da Sí da Bien Ah Perdón Perdón Sigo con la tele No estoy Dándole Bolilla Al monitor Por eso No estoy comentando Bueno Estamos cerca Sí estamos cerca Ah No tiene Plus ultra Necesita una velocidad Plus ultra Ah Dobla Dobla Bien Y Llegamos Fíjate bien Uy No hice Como Para la miniatura Pero Podríamos ser ahí No No me gusta Como queda ahí Ahí sí Bueno Esto fue todo por hoy Y nos vemos En el próximo video Adiós No nos vemos Gracias.